Para meterse al juego, se ocupan muchos huevos Quiere ganar dinero, arrímese al terreno Ando con accesorios, cuidando el territorio Mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios, para hacer envoltorios Cuento en el escritorio, el más cabrón aquí soy yo Ando con tubos empotrados, calibre 50 Las camionetas llevan clavo, pura metralleta Ando jalando, el que me mira me saca la vuelta El que se acerca no la cuenta, a mí me vale verga Mi vestimenta, el mero estilo del pachino Y unas joyas que brillan más que el oro de Aladino En la bocina, pura rola de chalino Arriba de la troca, tiro mo por el camino Relacionado, conectado, un influyente Mexicanos y colombianos, buenos clientes Por mis parejas americanas, sangre caliente En terreno californiano, levanto verde Suenan los radios, todo se entra en acción Con los fierros tocamos matar y le derrumbe 30 segundos y tumbamos el cartón El show ha comenzado y por rum, por rum, por rum Ando con accesorios, cuidando el territorio Mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios, para hacer envoltorios Cuento en el escritorio, el más cabrón aquí soy yo Plantas de mota, tequila y broncas Loca, la vida es corta, psychos en la droga Mis ojos se notan, nunca ando solo Ratico con mi flota Y si me andan buscando me van a encontrar Por el male con bien high, está y criminal Me dicen el ilegal, con el mero principal Ando con gente real Balas, drogas, mujeres y dinero No me confío de los traicioneros Soy bandolero, soy un perro callejero Me cuenta con muchos ceros, siempre tengo lo que quiero Contando lana, fumando marihuana Una caguama, tequila y jainas Tenemos polvo del que te aliviana Me cuida Dios y la Virgen Guadalupana Ando con accesorios Cuidando el territorio Mi power es notorio El más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios Para hacer envoltorios Cuento en el escritorio El más cabrón aquí soy yo Ey, guacha Aquí seguimos por la calle Calibre 50 Esto cierra Con la Santa Carnal Spin en la producción cabrón Dos mil y siempre Música de calle, loco Viva México El más cabrón aquí soy yo No quisiste hacer bien las cosas pudiste Y ahora pensar en el desquite es prioridad Y en la peda Ya sabes que sobra quien quiera Pues no anduviste con cualquiera Por aclarar Me anda faltando una peda Quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale Irme Una sacudida y puro pa' delante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Edén Muñoz Chiquitita Chiquitita Me anda faltando una peda Quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale Irme Una sacudida y puro pa' delante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante De si digamos que la vida echa un desmadre No te quiero No te quiero No te quiero ¿Me encontraste o te encontré? No sé Pero quiero quedarme contigo Si eres el camino te sigo Si eres el destino te bendigo El ejemplo vivo Que Dios ha sido bueno conmigo Tanto mundo y coincidir Tanta gente y al final estás aquí Aquí conmigo Para siempre La vida me ha enseñado Con lo que me ha pasado Que las cosas siempre tienen un porqué Mírame Después de estar hecha a pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto te he esperado Y ahora que has llegado Hay tanto que te debo agradecer Mírame Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Después tu amor Me hace tanto bien Mírame Que la vida me ha enseñado Con lo que me ha pasado Que las cosas siempre tienen un porqué Mírame Después de estar hecha a pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto te he esperado Y ahora que has llegado Hay tanto que te debo agradecer Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Pues tu amor me hace tanto bien Mírame Mírame No vaya para donde no lo invite No hable tampoco de lo que no sepa Un lápiz pesa menos que una pala Aunque la vida es la mejor escuela En lo que no le importa no se enrede Y al que hable con respeto se respeta Aspire arriba y trabaje derecho Que ayude a la familia cuando pueda Que la pobreza no le dé vergüenza Tenga cuidado quien esté contigo Que todo el mundo corre en los problemas No a todos les puedes llamar amigo Y las mujeres son como las llaves Voy a dejarles gratis el consejo No te las roban Ni se van con nadie Las pierde uno No más por pendejo Que la pobreza no le dé vergüenza Tenga cuidado quien esté contigo Que todo el mundo corre en los problemas No a todos les puedes llamar amigo Y las mujeres son como las llaves Voy a dejarles gratis el consejo No te las roban Ni se van con nadie Las pierde uno No más por pendejo Para meterse al juego Se ocupan muchos huevos Quiere ganar dinero Quiere ganar dinero Arrímese al terreno Ando con accesorios Cuidando el territorio Mi power es notorio El más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios Tengo laboratorios Para hacer envoltorios Cuento en el escritorio El más cabrón aquí soy yo Ando con tubos empotrados El californiano El californiano El californiano El viento verde Suena los radios Todos entreguen acción Con los fierros Con los fierros Tocamos matar Y le derrum 30 segundos Y tumbamos el cartón El show ha comenzado Y porrón 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 Ando con accesorios Cuidando el territorio Mi power es notorio El más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios Tengo laboratorios Para hacer envoltorios Cuento en el escritorio El más cabrón aquí soy yo Plantas de mota Tequila y broncas Loca La vida es corta Psychos en la droga Mis ojos se notan Nunca ando solo Ratico con mi flota Y si me andan buscando Me van a encontrar Por el malecón Bien high Está y criminal Me dicen el ilegal Con el mero principal Ando con gente real Balas, drogas, mujeres y dinero No me confío de los traicioneros Soy bandolero Soy un perro callejero Mi cuenta con muchos ceros Siempre tengo lo que quiero Contando lana Fumando marihuana Una caguama Tequila y jainas Tenemos polvo del que te aliviana Me cuida Dios y la Virgen Guadalupana Ando con accesorios Cuidando el territorio Mi power es notorio El más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios Para hacer envoltorios Cuento en el escritorio El más cabrón aquí soy yo Ey, guacha Aquí seguimos por la calle Calibre 50 Cuento Sierra Con la santa carnal Spin en la producción cabrón Dos mil y siempre Música de calle loco Viva México El más cabrón aquí soy yo No quisiste hacer bien las cosas pudiste Y ahora pensar en el desquite es prioridad Y en la peda Ya sabes que sobra quien quiera Pues no anduviste con cualquiera Por aclarar Me anda faltando una peda Quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica Ya dejó el nido Chale Me dejaste un chingo de inseguridades Y digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale Irme Irme Una sacudida y puro pa' adelante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Edén Muñoz Chiquitita Me anda faltando una peda Quien jala conmigo Pa' festejar Pa' festejar que la tóxica Ya dejó el nido Chale Me dejaste un chingo de inseguridades Y digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale Irme Una sacudida y puro pa' adelante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Me dejaste un desmadre Me dejaste un desmadre Gracias. Me encontraste o te encontré, no sé Pero quiero quedarme contigo Si eres el camino, te sigo Si eres el destino, te bendigo El ejemplo vivo Que Dios ha sido bueno conmigo Tanto mundo y coincidir Tanta gente y al final estás aquí Aquí, conmigo Para siempre La vida me ha enseñado Con lo que me ha pasado Que las cosas siempre tienen un porqué Mírame Después de estar hecha a pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto te he esperado Y ahora que has llegado Hay tanto que te debo agradecer Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Y cuando es tu amor Me hace tanto bien La vida me ha enseñado Con lo que me ha pasado Con lo que me ha pasado Que las cosas siempre tienen un porqué Mírame Después de estar hecha a pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto te debo agradecer Tanto te he esperado Y ahora que has llegado Hay tanto que te debo agradecer Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar Y las ganas de amar volvieron Pues tu amor Me hace tanto bien Tanto te debo agradecer No vaya para donde no lo invite No hable tampoco de lo que no sepa Un lápiz pesa menos que una pala Aunque la vida es la mejor escuela En lo que no le importa no se enrede Y al que hable con respeto se respeta Aspire arriba y trabaje derecho Y ayude a la familia cuando pueda Que la pobreza no le dé vergüenza Tenga cuidado quien esté contigo Que todo el mundo corren los problemas No a todos les puedes llamar amigo Y las mujeres son como las llaves Voy a dejarles gratis el consejo No te la roban ni se van con nadie Las pierde uno nomás por pendejo Que la pobreza no le dé vergüenza Tenga cuidado quien esté contigo Que todo el mundo corren los problemas No a todos les puedes llamar amigo Y las mujeres son como las llaves Voy a dejarles gratis el consejo No te la roban ni se van con nadie Las pierde uno nomás por pendejo Kryaдержas gratis o madres ¡Vale a seguir! Y las mujeres son como las llaves Jetzt la vacancy T vine y tus amigos Och OVER Envues Gracias por ver el video. 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 Gracias.